Por fin tenemos buenas noticias acerca del estado de salud del cantante Vicente Fernández. A través de sus cuentas oficiales se dio a conocer que el intérprete ya dejó el área de terapia intensiva. Él sigue hospitalizado, pero ahora se encuentra en una habitación normal. En la habitación el cantante continuará con su proceso de rehabilitación. Esto a casi tres meses de haber tenido una fuerte caída en su rancho Los Tres Potrillos y haber sido hospitalizado. A través de un comunicado se dio a conocer que los médicos estaban considerando la posibilidad de trasladar al Charro de México a una habitación normal. De acuerdo con este nuevo informe efectivamente llevaron a cabo esta decisión. En este comunicado se puede leer lo siguiente. Nos es grato notificarles que el señor Vicente Fernández se encuentra fuera del área de terapia intensiva en habitación hospitalaria, donde continuará su tratamiento y rehabilitación. Permanecerá con más acompañamiento con sus familiares, permitiendo mayor interacción y respuesta hacia la recuperación. De esta misma manera también se explicó que tristemente el cantante aún tiene algunos contratiempos con su respiración, por lo que él aún requiere de apoyo. Sin embargo este se llevará a cabo de manera intermitente. También se agregó que su movilidad es lenta pero progresiva. Este avance por supuesto que resultó muy alentador tanto para la familia del Charro de México, así como para sus más leales seguidores y fanáticos. En los comentarios de esta publicación, los buenos deseos para el cantante no faltaron. Muchas personas incluso pidieron que ojalá el siguiente informe sea para mencionar que el Charro de México ya por fin saldrá del hospital. El comunicado del pasado 18 de octubre fue más o menos alentador. En ese texto se mencionaba que el cantante continuaba estable, con algunos periodos despierto durante el día. Sin embargo mencionaron que ya existía un progreso en su rehabilitación pulmonar, por lo que ya estaban pensando en la posibilidad de retirarle la ventilación apoyada. En ese anterior comunicado se dijo lo siguiente. Su esfuerzo respiratorio continúa siendo débil, por lo cual requiere soporte de continuar su estado de estabilidad y no haber eventualidades. Se pretende salir de terapia intensiva y continuar con cuidados en habitación. En el informe, la misma familia y los médicos del Charro de Huetintán hicieron frente a los rumores que aseguraban que el intérprete ya estaba de salida del hospital. Esta información también fue aclarada por la propia esposa del cantante, Doña Cuquita Abarca. Sin embargo, el rumor que se ha ganado el premio de todos fue el que mencionó la revista TV Notas, donde se dijo que el estado de salud del cantante ya no tenía solución, que había sido tanto el mal cerebral que él tenía, que casi casi estaba en estado vegetal y que muy pronto lo iban a desconectar. Como era de esperarse, esta noticia llegó rápidamente a los oídos de los integrantes de la dinastía Fernández, quienes salieron a aclararlo todo y asegurar que esto no era para nada cierto. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.